Este fin de semana, Silvano Abrioles Conejo formó parte del Pleno del Partido de la Revolución Democrática, una reunión en la cual el PRDismo Nacional se dio cita en este 14º Congreso Nacional Extraordinario del PRD, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Silvano Abrioles, frente a los compañeros de su partido, reiteró que parte fundamental del triunfo que obtuvo el pasado 7 de junio fue la unidad de todas las corrientes en el partido en el Estado de Michoacán. Todas las tribus se unieron y le dieron su respaldo y expresó su agradecimiento a su partido. Se dijo orgullosamente PRDista. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi partido, al Partido de la Revolución Democrática, por haberme hecho su candidato y por haberme acompañado en todo el proceso electoral. Muchas gracias, compañeras y compañeros integrantes del partido, del que me siento inmensamente orgulloso de ser militante. Soy militante fundador del PRD y me siento orgulloso de serlo. Y me siento orgulloso de que junto, con cientos, con miles de compañeras y compañeros, logramos concretar el triunfo del PRD y sus aliados, el Michoacán. Agradezco a la dirigencia nacional del partido. Muchas gracias, presidente. Gracias a la dirigencia nacional. Gracias a su delegado, que nos acompañó en todo momento, y presidente de la Cámara, y a todas y a todos mis compañeras y compañeros que estuvieron trabajando con todo para alcanzar el resultado obtenido. Para alcanzar el resultado obtenido, frente a ellos, Silvano Aureoles Conejo, frente al pleno de su partido del PRD, hizo el compromiso de gobernar bien y entregar buenos resultados. Y resaltó, esto es muy importante, la participación que tendrán las mujeres en su administración. Que mi compromiso, compañeras, compañeros, frente a este congreso, frente a compañeras, compañeros, con una larga trayectoria, con militancia, con reconocimiento, hago el compromiso de gobernar bien, de poner todo lo que esté a mi alcance para entregarles buenos resultados. Y ahí voy a necesitar, sin duda, de su acompañamiento. Y dentro de los temas que destaca, reciro, uno que me parece la mayor relevancia, la participación de nuestras compañeras mujeres en las tareas del gobierno. Porque sin duda, la paridad, compañeras mujeres, llegó para quedarse. Y el gobierno que voy a encabezar a partir del primero de octubre, será un gobierno paritario. Será un gobierno paritario. Además, también, por toda la polémica que se ha suscitado por la desaparición de la Secretaría de las Mujeres y de los Jóvenes, también se refirió a los jóvenes. Esto es lo que dijo, la forma en la cual va a trabajar. Voy a retomar la propuesta de nuestros compañeros dirigentes, del dirigente de los jóvenes a nivel nacional, para construir el concepto del Gabinete Joven, que habrá de acompañarme en el gobierno a partir del primero de octubre. El Gabinete Joven, que lo acompañará a partir del primero de octubre, pero obviamente era una reunión de un partido político en donde se habló de política y en donde se habló del futuro, del horizonte que todos están viendo en el año 2018. Unidad, unidad del PRD para lograr el triunfo. Ese es el llamado que hace Silvano Aureoles a su partido, además también de pedir diálogo para la solución de todos los conflictos, de las diferencias al interior. Yo hago votos porque de este Congreso el eje fundamental que nos guíe sea la unidad del partido, compañeros. Si así lo hacemos, estoy seguro que en el 18, en el proceso electoral del 18, el PRD ganará la presidencia de la República. Hay que pensar en ello, compañeras y compañeros. Vamos por el proyecto que esperan millones de mexicanas y mexicanos y que aquí hay el talento suficiente, hay la experiencia, hay la visión, hay el compromiso para construir ese futuro que las presentes y futuras generaciones esperan de nosotros. No tengo duda que cualquier tema, por muy polémico que sea, habrá de resolverse con diálogo, con discusión y con el entendimiento.